Gusto es estar nuevamente compartiendo con ustedes en un espacio más de su programa de orientación médica científica, Horizontes Médicos. Y en esta tarde, mis queridos amigos, el programa Horizontes Médicos tiene la grata satisfacción de lograr traer a este escenario al importante y distinguido científico, el doctor en medicina y cirugía, el señor doctor Carlos Orellana Román. El doctor Carlos Orellana es un distinguido médico psiquiatra graduado en nuestra Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Posteriormente a su incorporación de médico e inclinado por la psiquiatría, el señor doctor Carlos Orellana Román realizó un brillante posgrado, graduándose como especialista en psiquiatría por la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil y haciéndolo con todos los honores en virtud de la excelencia académica que registró. Inquietado por seguir incursionando en la profundidad de las ciencias psiquiátricas, siguió un curso de psicología clínica obteniendo su graduación correspondiente en la Escuela de Filosofía de nuestra Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tiene también un título de magíster en mediación familiar y organizacional logrado por la Universidad de Guayaquil. Y así mismo, desde el año 1985, vine laborando en el área de psiquiatría en el hospital psiquiátrico llamado en esa época Hospital Lorenzo Ponce, siendo desde el año 2015 director técnico del llamado ahora Instituto de Negrosciencias. Tiene una larga trayectoria, mis queridos amigos, en el manejo del paciente psiquiátrico. Sus conferencias, sus tratamientos, sus indicaciones médicas en general en esta especialidad son reconocidas no solo en el Ecuador, sino en el ámbito internacional. Hoy concurre para hablar de un importante tema vinculado a la esquizofrenia. La esquizofrenia, un tema que debe consultar el interés de todos ustedes en razón de la trascendencia que tiene por ser una patología muy interesante. Doctor, con la bienvenida correspondiente, saluda a usted, mi distinguido colega, doctor Carlos Orellana Román. Y quisiera que antes de entrar en materia nos hiciera un esbozo de la evolución histórica del hospital psiquiátrico Lorenzo Ponce, como se llamaba. Tenga la bondad, doctor. Bienvenido al programa. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos, distinguidos telespectadores. Doctor Vázcones, que fue mi profesor. Muchísimas gracias por invitarme. Este es un tema muy apasionante y que yo tengo experiencia, pues, en mis 38 años de trabajo en esa institución. Bueno, el Instituto de Neurociencias empezó con ese nombre, le cambiamos el nombre en el 2011. Anteriormente se llamaba Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce desde el año 1934, en que fue instaurada por primera vez la materia, fue instaurada la materia de psiquiatría en la Facultad de Medicina del Alma Mater de esa época. Y el cambio lo hizo el doctor Carlos Ayala Cabanilla con el doctor Miceno Saona. Anteriormente, en 1910, se llamaba Manicomio Lorenzo Ponce, porque el señor Lorenzo Ponce fue un filántropo que donó la tierra y donó el edificio para que se armara y se funcionara el hospital en esa época, se alojara los enfermos metales. Y anteriormente, Manicomio, claro. El término Manicomio es un término medieval que indicaba el sitio donde los enfermos mentales eran depositados. Y aún mucha gente dice... Manicomio, claro. Llévalo al Manicomio. Un término medieval, claro, correcto. Y el Manicomio, realmente, la institución empezó en 1881 como Manicomio Vélez, que estaba siendo, funcionaba por la labor de las Madres de la Caridad. Ya. Las Madres de la Caridad que las trajo, esa comunidad fue traída por García Moreno. Gabriel García Moreno, el presidente, correcto. Claro, 1860. Llegaron a Cahuayaquil y ellas fueron las que empezaron a cuidar los enfermos mentales. 1881, el Manicomio Vélez lo tomó a cargo la Junta de Beneficencia. Que ya funcionaba. Ya funcionaba, claro. La Junta de Beneficencia que se creó por una ordenanza municipal. Y precisamente para, en esa época, y todavía ahora, es la que administra los hospitales de la ciudad. Hoy se llama Instituto de Neurociencias, mis queridos amigos, y alberga prácticamente una serie de colegas médicos de la especialidad que hacen una labor intensa en el tratamiento diagnóstico y tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central, vamos a decirlo. El tema que nos convoca ahora, mis queridos amigos, es un tema de actualidad. La esquizofrenia. ¿Qué es realmente la esquizofrenia, doctor? ¿Cómo podemos definirla para entender a nuestros radio oyentes? Porque nos oyen también por la radio 1190 AM de la Universidad Católica y también por el canal de la televisión que se ve en todo el Ecuador. Doctor, ¿qué es la esquizofrenia? Bueno, la esquizofrenia es una de las enfermedades mentales más graves. El término del nombre empezó en 1911 con el profesor Eugen Bleuler, que fue el que le dio el nombre de esquizofrenia, con el que se la conoce actualmente. No ha cambiado. Anteriormente se la conocía como demencia precoz, que el nombre se lo dio Emil Kreppelin. Ya. A fines del siglo XIX, Emil Kreppelin empezó a estudiar las enfermedades mentales en general y fue y es todavía considerado el padre de la nosografía moderna. Kreppelin le puso el nombre de demencia precoz y antes se lo denominaba con diferentes nombres, como estupidez, locura, etcétera, etcétera. Estupidez le decía también. Estupidez, claro. Entre otros nombres que se le ponía esa enfermedad. Porque, dicho sea de paso, la enfermedad como tal siempre ha existido en todas partes del mundo y en toda la historia. Es la única enfermedad cuya prevalencia e incidencia no ha cambiado y está en todas partes del mundo. A diferencia de las más enfermedades que usted puede saber, la epidemiología, que hay enfermedades que predominan en un lado y casi son raras en otro lado. Acá no. La esquizofrenia existe con la prevalencia del 1% en las poblaciones de Oceanía, en la población de Manhattan o en la población de Europa o Ecuador. La misma prevalencia. Algo raro en una enfermedad. Es uno de los tantos enigmas de esta enfermedad. Ya. Entonces el término manicomio se usaba en antigüedad. Así es. Hoy le damos un título más elegante también, que abarca realmente lo que es en el fondo los problemas que afectan al sistema nervioso central. Y realmente entonces, ¿qué significa esquizofrenia? ¿Cómo podemos definirla? ¿Qué característica principal tiene la esquizofrenia, doctor? Los manuales de diagnóstico que actualmente se utilizan, el CI10, que ya se cambió al CI11, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, decimoprimera revisión de la Organización Mundial de la Salud, y el Manual de Diagnóstico y Estadístico, DSM-5, texto revisado, cuya edición fue lanzada en mayo del 2022, coinciden en los criterios de diagnóstico, que son seis. El primero, los síntomas nucleares, que son alucinaciones, en segundo lugar, ideas delirantes, en tercer lugar, conducta estrambótica, en cuarto lugar, aplanamiento afectivo, y en quinto lugar, alteraciones en el discurso, discurso disgregado, neologismos, etcétera, etcétera. Esos síntomas nucleares, viene el segundo criterio, la duración. Para el DSM-5, seis meses, por lo menos, de evolución. De ahí viene el otro criterio de inclusión, que es la discapacidad. Estos trastornos que sufre la persona lo discapacitan para la adaptación social, laboral y familiar. Luego vienen tres criterios de exclusión. No debe tener lesión cerebral. No hay nada que ser, no hay lesión. No hay lesión demostrada. No hay uso de drogas que le produzca trastornos psicóticos. No hay trastornos, el segundo, no hay trastornos afectivos, no hay una manía, no hay un problema depresivo que le produzca trastornos psicóticos. Y finalmente, no hay autismo. Porque una persona que tiene autismo, que es una enfermedad o los trastornos de espectro autista, que se desarrollan antes de los cinco años, persisten las alteraciones del autismo durante toda la vida. Y uno puede ver a una persona de 20, 30 años de edad y parece que fuera esquizofrenia, pero realmente es un autismo. Entonces hay que descartar eso. Entonces son tres criterios de inclusión y tres de exclusión que están homologados prácticamente en el CI11 y el DSM-5, texto revisado. Interesante estas primeras apreciaciones del doctor Carlos Orellana. Yo veía un programa en la televisión hace pocos días atrás de que en Dinamarca, en una parte, tienen más de 5.000 cerebros, encéfalos. Los tienen guardados ahí para estudiarlo en alguna oportunidad porque realmente la esquizofrenia no se conoce realmente. ¿Qué es lo que realmente pasa en este sistema nervioso central, doctor? ¿Eso es cierto, doctor? Así es. En la esquizofrenia no hay marcadores biológicos, es decir, no conocemos la causa cerebral exacta todavía. Y al hablar de marcador biológico como en otras enfermedades, por ejemplo, la diabetes, usted la puede detectar con la glucosa elevada. Por encima de 100, 126 por arriba, diabetes. Y no solamente la glucosa, también podemos tener la hemoglobina glicosilada y otras cosas más. Y otras enfermedades, los marcadores tumorales en el cáncer nos da una... Una orientación diagnóstica. Claro, y un diagnóstico precoz. Correcto. Incluso no hay un examen, no existe un test de laboratorio, ni una prueba, ni un examen de laboratorio para diagnóstico. El diagnóstico de la esquizofrenia, al igual que la mayoría de las enfermedades mentales, es un diagnóstico de observación y de aproximación clínica. No hay ningún marcador biológico que nos sirva para el diagnóstico. Hay intentos y hay pruebas que se han hecho de diferentes test que podría hacerse, pero todavía no hay nada conclusivo. ¿Hay un signo dominante, tal vez una sintomatología o un signo que sea el dominante, querido doctor? ¿La alucinación? Claro, las esquizofrenias en realidad deberían llamarse esquizofrenias porque existen diferentes tipos de acuerdo a la sintomatología de la evolución. Por ejemplo, si hablamos de la esquizofrenia paranoide, los primeros síntomas son alucinaciones y ideas deligrantes. Pero si hablamos de la esquizofrenia catatónica, los primeros síntomas son de alteraciones motoras, conducta catatónica, estereotipias, reacción de último momento, posturamientos. Oye, en voces. Eso es en la paranoide. Ya. Pero si hablamos de la esquizofrenia ibefrénica, es una conducta totalmente desorganizada. La desorganización y el deterioro es lo que marca ese tipo de esquizofrenia. Si hablamos de la esquizofrenia indiferenciada o la que se llama simple, el retraimiento social y la falta de compartir con los demás. Es decir, hay diferentes síntomas que predominan dependiendo del tipo de esquizofrenia que la persona tenga. Interesantísimo. Realmente esta patología que realmente todavía no tiene una causa etiológica conocida que se sepa para poder orientar adecuadamente todo lo que se debe hacer para manejarlo de una manera adecuada. Mis amigos, estamos con el distinguido, yo digo, neuropsiquiatra, el señor doctor Carlos Sorrellana Román. Si tienen inquietudes sobre el tema de esquizofrenia, desde cualquier parte del país llámenos a los teléfonos que deben estar ya anotados o lo tienen todos ustedes y el especialista responderá a sus inquietudes. Pero volvemos con ustedes en unos momentos. Gracias. 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 Estamos con su espacio de salud pública recordando a los amigos que nos están sintonizando por la radio 11.90 AM de la Universidad Católica y nos están viendo por los canales de la televisora de la Universidad Católica que comparte con nosotros el doctor Carlos Orellana Román, un distinguido médico psiquiatra, ojo, hablando de esquizofrenia. Doctor, cuando yo era estudiante de medicina, entraba al hospital psiquiátrico Lorenzo Ponsi, el hospital de los locos que le decían, y veíamos deambulares, generalmente pacientes esquizofrénicos, tranquilos, sedados aparentemente. Como que eso ha ido cambiando, doctor. Y en alguna medida había casos de pacientes esquizofrénicos, doctor, que estaban con larga data de 20, 30, 40 años ahí que lo dejaban abandonado. ¿Por qué razón hacían eso las familias antiguas? Yo no sé si ahora está de esa manera, doctor. El problema del paciente con esquizofrenia, como es una enfermedad crónica, que es controlable, pero no curable, y tratable de tal manera que el paciente puede ser reinsertado en la sociedad. El problema es un problema social. De esa manera, dividimos, dentro del Instituto de Neurociencia existe lo que se llama las residencias, donde están las personas abandonadas, no están internadas por cuestión médica en realidad, sino por el abandono que tienen. Todos ellos bien pudieran estar en su casa, pero no los familiares los han abandonado. Y tenemos el hospital de 143 camas de movimiento dinámico, donde el paciente se lo trata de tener internado el más corto tiempo para sacarlo. Porque hay dos conceptos que son muy importantes, que no vinieron de la propia antipsiquiatría. Porque recuerden ustedes, en los años 60 del siglo pasado, la antipsiquiatría propugnaba el no internamiento del paciente. En realidad, tienen razón desde el punto de vista social, porque el paciente cuando se interna se deteriora. Se deteriora. Por mucho que le pongan cualquier tipo de hospital, y eso se ha comprobado en Europa y en Estados Unidos, el paciente se deteriora. Entonces, mientras menos tiempo esté internado, menos deterioro tiene. Le cuento, nosotros cuando tratamos de reinsertar a ciertos pacientes de la residencia que los enviábamos a la casa, estos pacientes habían perdido habilidades sociales básicas, habían perdido habilidades sociales de intercomunicación. Por ejemplo, el paciente no podía ni cruzar la calle viendo el semáforo en rojo, o no podían iniciar una conversación, ni siquiera podían acercarse a otro a preguntar tal cosa. Pero sí reconocen a sus familiares, a los amigos. El deterioro que se produce en la esquizofrenia, producto más del encierro y del efecto colateral del medicamento, es lo que nosotros debemos evitar. Con un internamiento breve y con un uso racional de los antipsicóticos, podemos prevenir ese tipo de deterioro. Correcto. Interesante esa apreciación. Ahora, ¿es verdad, doctor Carlos Orellana, que las manifestaciones clínicas, vamos a decir, no aparecen antes de los 15, 16 años? No se ven niños. Ya en la adolescencia, a la mitad, a los 14, 15 años. ¿Eso es verdad, doctor? Bueno, el percentil de mayor inicio clásico, que no ha variado, es de 14 a 24 años. Ya. Antes no aparece. La mayoría, no, sí, sí hay esquizofrenias infantiles. De hecho, todavía se discute la franja de 5 a 7 años, donde algunos dicen que todavía puede haber trastorno del espectro autista, y otros dicen que ya hay esquizofrenia infantil. Es un territorio fronterizo. Están casi en la frontera, el autismo con la esquizofrenia. El autismo es una enfermedad que se empieza antes de los 5 años de edad. Sí, correcto. Pero esa de 5 años es una cifra no científica, sino que es un consenso de expertos. Ya. Eso hay que aclarar. Pero psicosis infantiles sí hay, y hay esquizofrenias infantiles. Pero la edad exacta de qué edad, 7 años, 5 años, está en discusión todavía eso. Pero sí existen esquizofrenias infantiles. Lo mismo que existen esquizofrenias tardías, que son muy raras. Yo sí las he visto, porque yo trabajo en un hospital más grande, que empiezan por primera vez pasados los 50 años de edad. Son raras, pero sí hay. Se llama esquizofrenias tardías. Ya. Doctor, y vamos a subir la familia hasta oyendo los programas. Y quisiera saber cómo se diagnostica la enfermedad en el ámbito familiar. ¿Cómo puede darse cuenta papá, mamá, que a lo mejor un chico, qué sé yo, de 18, 20 años. ¿Dónde es más frecuente, en el hombre o la mujer, doctor? O por igual. ¿Cómo, qué diagnóstico, hábleme de eso, doctor, y cómo se diagnostica? ¿Qué elementos sintomáticos, de lo que me mencionaba antes, despuntan por primera vez, por decir así? En la práctica, nosotros, la familia lleva al paciente, sea hombre o mujer, por un síntoma psicótico. Alucinaciones. Alucinaciones. Ideas delirantes, conductas estrambóticas. Entonces, no sé. ¿Son agresivos, tal vez? ¿Son agresivos? No, la mínima parte es agresividad, no es el concepto de norma de... Ya. Más bien, al paciente psicótico hay que cuidarlo de los demás. Más bien, el paciente es temeroso. Ya. Sino que, claro, por uno o dos, y que mediáticamente lo ponen al enfermo mental como peligroso. Ya. Esa es otra cosa. Pero vamos al punto. La familia detecta un problema psicótico, lo debe llevar un especialista. Nosotros, hay alucinaciones. Si es joven, antes de los 20 años de edad, que es donde más empieza la esquizofrenia, debemos descartar uso de drogas. Lo primero que hay que descartar. Entonces, le hacemos screening de drogas en orina, utilizando kits de drogas. Estratégicamente, nosotros señalamos los días, sin que él sepa, le hacemos la prueba, y vemos si hay metabolitos de drogas. ¿Drogas? Drogas. Lo primero que hay que hacer es drogas. Descartar las drogas. Una vez que se descarta la droga, tenemos que ver la evolución de la psicosis. Si es una bipolaridad, una manía, si es un trastorno por una lesión cerebral, si es un problema de lesión cerebral por tumores, etcétera, etcétera. Una vez descartado eso, nosotros podemos ir pensando en esquizofrenia. Pero, claro, no podemos esperar el diagnóstico, sino que te damos un tratamiento. Diagnóstico precoz y tratamiento rápido son las claves para el manejo de este caso. Y por eso yo siempre propongo que lo lleven a un especialista para acortar el tiempo y no esperar que el paciente ya se cronifique y ahí lo llevan al especialista. No, eso no. Correcto. Ustedes, los especialistas, tal vez disponen en el arsenal de diagnóstico, por decirlo, tal vez el uso de la resonancia magnética, de la espectroscopía en el resonador, no sé. ¿Hay algo que pueda orientarlo a que algo está pasando en este cerebro, doctor? ¿Algo que perturba la interrelación y la coordinación exacta? Nosotros utilizamos los diagnósticos por imagen y el electroencefalograma para descartar las patologías. Descartar otras patologías. Claro, los diagnósticos de exclusión. Pero sí se ha demostrado y se está haciendo investigaciones, sobre todo si avanzó mucho con la década del cerebro, en 1990-2000, una autora que todavía vive, Nancy Andriassen, que es una de las consideradas, una de las expertas más importantes del mundo, norteamericana, recibió varios premios. Ella hablaba de la clasificación 1 y 2 de otro autor, Krau, donde hablaba de que en ciertos pacientes esquizofrénicos se producía aumento de las cavidades intracerebrales y atrofia cerebral. Pero eso no se produce precozmente, sino con el desarrollo de ese tipo de esquizofrenia. Por eso digo, hay tipos y tipos de esquizofrenia. En realidad, no hay una prueba de laboratorio, como dije hace un momento, que no sirva para el diagnóstico. Es la observación y el pesquisaje de un especialista el que le da el diagnóstico. Y por eso yo propongo que debe ir a un especialista, cualquier persona que tenga un problema psicótico. Correcto. En todo caso, establecido el diagnóstico, podríamos decir que si hay un tratamiento específico para neutralizar la enfermedad, detenerla, por ejemplo, pero no curarla definitivamente. Así es, dependiendo del tipo de esquizofrenia, ¿no? Claro. Por ejemplo, una esquizofrenia, la de peor pronóstico, la esquizofrenia befrénica o desorganizada. Pero existen otras esquizofrenias como la paranoide, inclusive, que tiene buen pronóstico. El medicamento atenúa las ideas delirantes, controla las alucinaciones, incluso las desaparece. Entonces, el paciente ya no tiene esa carga, esa problemática, y puede dedicarse a su trabajo, sus relaciones interpersonales, ¿no? Y además, nosotros trabajamos de forma mancomunada con otras técnicas que se han desarrollado. Recordemos que en los años 80 y 90 se desarrollaron mucho las psicoterapias, y tenemos psicoterapias cognitivas conductuales, tenemos psicoterapias humanistas, y tenemos de la escuela de la psicología cognitiva, de las diferentes escuelas, de la Gestalt, etc., etc., que le ayudan al paciente. Es decir, el tratamiento realmente debe ser psicoterapéutico y farmacoterapéutico, los dos de una manera combinada para mantener al paciente controlado y puede vivir una vida plena, totalmente. Desempeñar sus labores, su trabajo. Así es, claro. Mire, yo le puedo contar muchas anécdotas, porque yo he trabajado 37 años en esto. Una vez, 37 años. Ya en él. Una vez fui a comer una picantería, y el señor que me atendió me dice, ¿no me reconoce, doctor? Le digo, no. Dice, yo fui paciente suyo en el hospital. Ah. ¿Cómo se llama usted? Fulano de tal. Y fui, efectivamente, a ver el quizofrénico. Bueno, dije, caramba. Habían incorporado sus otras labores, ¿no? Bueno, eso no termina ahí. Me fui al frente del, no digo el restaurante, un buen restaurante frente al parque Centenario. No, dígalo, por si acaso, sea que me vaya a agredir, doctor. Al parque este que queda frente a la catedral. Bueno. Se acercó el metre. Y ahí me acordé, le digo, pero usted trabajaba en la picantería. Sí, dice, pero yo estudié para chef, y encima de eso soy ingeniero comercial. Mire usted. Y soy el administrador del restaurante. Mire, usted ha recuperado plena. Entonces. Hay posibilidades siempre, claro. Lo que pasa es que la esquizofrenia tiene un estigma. Lamentablemente la gente ve lo negativo, lo malo, lo peor. Hay estigmas, sí. Claro, ese es el problema. Vamos a hablar de eso a continuación. Y bueno, los teléfonos están abiertos para cualquier inquietud que pueda tener la comunidad. Además, tengo una orden de examen de laboratorio para que se practique en la clínica riaga del Policentro. Solo una orden tengo para regalarla a alguien que tiene con necesidad de ver cómo está su azúcar, cómo está trabajando su hígado, etcétera, etcétera. Mis amigos, volvemos con ustedes en unos momentos. Gracias. 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 Orellana Román. Hablando sobre lo que antiguamente se llamaba los locos, le decían también. Así es, claro. Hablemos un poquito, doctor, de esos estigmas que significa tener en familia a un esquizofrénico y los prejuicios que significa realmente, doctor. ¿Hay algunas referencias importantes que usted nos pueda señalar, doctor? Claro. Los estigmas de la enfermedad mental, de los enfermos mentales en general, son más superlativos en este tipo de trastornos, en este tipo de enfermedad. Empezando por el término, algunos dicen enfermedad, pero realmente como el DSM-5 lo dice, realmente no es una enfermedad porque no tenemos el modelo médico totalmente establecido. No conocemos la causa, tampoco no conocemos la patogenia, solamente tenemos los síntomas nada más. Por eso los americanos con buen criterio llaman trastorno. Trastorno. Y ahí viene el problema que el CIDES no adopta ese término porque en Latinoamérica cuando decimos tiene trastorno, lo ponemos como algo banal, algo leve, que no requiere de mucho cuidado. Y todo lo contrario. Claro. Por eso nosotros acá, por esa razón, trabajamos con la terminología del CIDES que es enfermedad. Para que la gente le dé lo que corresponde. Pero, en cambio, le dan un estigma de que el loco es peligroso, de que no se puede convivir con él y que son personas totalmente deterioradas. Solamente la esquizofrenia befrénica o desorganizada es la que lleva a un deterioro, pero que puede ser prevenible incluso. El resto de esquizofrenias pueden ser controlables sin ningún problema con la medicación y con la psicoterapia. El manejo familiar es importante. Y ahí vamos a tener que hablar de la política nuestra al respecto de la parte de la medicina. Nosotros requerimos de centros de tratamiento comunitarios, requerimos de unidades psiquiátricas de internamiento breve en hospitales generales. De esa manera se podría trabajar mejor la esquizofrenia que tener solamente centros monovalentes de internamiento. Eso ya no debe existir. Nosotros decimos que los hospitales manicomiales ya deberían desaparecer y ser reemplazados por unidades psiquiátricas de tratamiento breve en los hospitales generales. Centros comunitarios de terapias, hospitales de día para ayudar a la familia a tener sus pacientes. Eso deberíamos tener. Pero el problema sabe cuál radica, doctor. Hoy las familias son menos numerosas que hace 40, 50 años. Antes eran numerosos. Y así, sin embargo, en esas familias de 8, 10, al loco, vamos a decir, entre comillas, con todo respeto, al esquizofrénico, ya no lo podían tener. Y lo llevaban y lo dejaban en el hospital psiquiátrico y ahí lo abandonaban. Entonces, doctor, hoy que son familias que tienen apenas un niño, tener un paciente ahí que tenga trastornos de esquizofrenia ya no es mucho tolerable, vamos a decir. Y buscan estas cuestiones, doctor, ¿no es verdad? Claro. Mira, nosotros tenemos que desarrollar en las ciudades y a nivel comunitario centros de tratamiento de día. Por ejemplo, una familia tiene un enfermo mental, no digamos esquizofrénico, un retrasado mental, etcétera, etcétera. Entonces, va, el señor tiene que trabajar y actualmente la gente tiene que trabajar marido y mujer y en una o dos partes diferentes. Hay que tener dos trabajos para sobrevivir. Muy bien. Entonces, lo lleva a las 8 de la mañana, lo deja en el centro de terapia. Ahí le dan terapias recreativas, ludoterapia, psicoterapia individual. Se recrea el... Entonces, a las 5 de la tarde, cuando sale del trabajo, lo va recogiendo y se lo lleva a su casa para que vaya a comer y a dormir. Y de esa manera se puede ayudar muchísimo a la familia, proporcionándole medicamentos baratos y que no le falte la medicación. Y darle un sustento y un apoyo mediante un centro comunitario. Entonces, ahí sí ya no se requiere que dejen abandonados los pacientes en un hospital. En un hospital, como pasaba antes. Sino el trabajo comunitario, el trabajo a nivel ambulatorio es la clave, como han hecho otros países. Esa política de internamiento llevó a la sociedad ecuatoriana, le digo en particular la guayaquileña, a pacientes que tenían 30, 40 años y en la familia se olvidó completamente de estas personas. ¿Eso es cierto, doctor? Sí, es verdad. ¿Todavía hay antiguos pacientes? Todavía existe eso. ¿De más de 20? Lamentablemente, la problemática de la familia, como usted sabe, ha cambiado. La familia ahora ya no es como antes, entonces no hay esa... Ese es el problema, sí. Terrible, definitivamente, doctor. El paciente con este problema mental llamado esquizofrenia puede ser agresivo, capaz de provocar heridas o la muerte de terceras personas. Y viene el concepto de la imputabilidad o inimputabilidad, doctor. ¿Qué criterios podemos manejar de labio de la experiencia que usted maneja, doctor? Bueno, la inimputabilidad es cuando una persona comete un acto delincuencial, un crimen, tiene que haber dos requisitos. Dos requisitos. Primero, tener una enfermedad mental debidamente comprobada, que eso está en el artículo 35 del COIP. Y en segundo lugar, durante el cometimiento del acto, en el momento que lo esté haciendo, él está o no tiene capacidad, no tiene dos cosas, capacidad de autodeterminación y capacidad de discernimiento. Ese examen sería de hacerlo lo más pronto que sea posible. Claro. Ya, síganlo. Claro. Entonces, una enfermedad mental que en el momento del acto criminal, el individuo no tenga capacidad de discernimiento ni de autodeterminación. Ese es el artículo 36. Una vez que se conjugan estas dos cosas, o se comprueban estas dos, nosotros podemos decir inimputable a una persona. Claro. Y al igual que en todos los, nosotros, yo tengo una casuística de 230 pacientes, alrededor de 230 pacientes, que la tenemos desde la época. ¿Vinculado a la ley? Claro. Ya. 230 pacientes de internamiento ordenados por jueces. Ya. Dentro del COIP 2014. ¿Con qué diagnóstico? La mayoría, 60% son esquizofrenios. 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 Al igual que en todo el mundo, la esquizofrenia es la más relacionada con la inimputabilidad. Pero mire usted la cantidad de aproximadamente 100 pacientes con esquizofrenia, de la cantidad de esquizofrénicos que debe haber, el 1% en el Ecuador, un porcentaje sumamente bajo. Y otra cosa, los pacientes salen de alta y hasta la fecha ninguno ha vuelto a reincidir. Incluso, está demostrado, porque estamos haciendo trabajo, ahora estamos haciendo cuatro tesis de pacientes inimputables, en las cuales estamos demostrando que los factores psicosociales son importantes. Si los pacientes hubieran tenido tratamientos, hubieran tenido medicamentos a tiempo, no se hubieran producido estos crímenes. Correcto. Así de sencillo. Entonces, el paciente esquizofrénico, el paciente con esquizofrenia, tiene un pronóstico de acuerdo al apoyo familiar, al tratamiento que se le dé y al contexto socioeconómico en que vive. No tanto por la enfermedad en sí. En otras palabras, si la entendí bien, doctor, a veces también hay un abuso en el asunto de sacarlo de la penitenciaría, por decirlo, y poner en un centro, ¿no? Con el diagnóstico. Mire, si me preguntan a mí mi opinión sustentada, y estamos haciendo un trabajo también en una tesis de eso, el sistema que tenemos es un sistema totalmente injusto. El sistema que tenemos, me refiero al sistema judicial, da pábulo a que los simuladores salgan de la cárcel. Hay bastantes simuladores, sí. Y que los verdaderos enfermedades mentales estén encarcelados. Correcto. Porque no hay un sistema que proteja realmente la enfermedad mental. Claro. Pero sí al vivo delincuente que quiere salir, mete abogado, derechos humanos, etcétera, etcétera. Y aprovecha. Y tenemos nosotros la baja fiabilidad de los diagnósticos psiquiátricos. Baja fiabilidad significa que el paciente llega con X enfermedad y resulta que no tiene. Definitivamente. Lo cual se requiere un examen muy prolijo, muy honesto, muy técnico, muy científico, para poder orientar la correcta aplicación de la justicia, doctor. Doctor, en alguna medida sí hubo un caso de un esquizofrénico que tuvo un caso de homicidio cerca de la clínica Guayaquil, lo recuerdo, ¿no? Y él estaba en el hospital psiquiátrico y había salido con medicación. Y ocurre que comete un asesinato. Se probó que realmente él era un esquizofrénico y la autoridad decretó que no, que el señor, el que había cometido el asesinato, que era esquizofrénico, era inimputable, evidentemente, doctor. Volvamos a otro tema, doctor. ¿Deja secuelas en alguna medida, doctor, o problemas, deja este problema de la esquizofrenia? Deja secuelas de alguna medida, ¿qué cosa? Disminución, ¿qué cosa? De las relaciones interpersonales, pueden casarse, no sé. Cuéntenme un poquito de la vida post-tratamiento. Por eso nosotros decimos esquizofrenias en plural, porque hay diferentes tipos de esquizofrenia, que se las clasifica de acuerdo a la sintomatología, la clasificación primera que di, y de acuerdo a la evolución también. Hay esquizofrenias de evolución episodica, en la cual tienen crisis, tienen síntomas psicóticos, y después pasa y desaparece. ¿Y cómo sabe la esposa o la mujer que el tipo tiene su trastorno y se casa con esquizofrénicos? ¿Ha parecido caso? Sí. En el mundo entero, no sé, novela esto. Usted, nosotros, usted puede entrar a internet y va a ver esquizofrénicos famosos. Incluso John Nash, ganador del premio Nobel de Economía, y han habido literatos, pintores, de todas las profesiones. Pero han tenido los tipos de esquizofrenia de evolución episodica. Oiga, futbolista como el loco Valcheca. No lo conocí en su época. No, 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 sí, no, déjenme leer, porque decían el loco, pero era un término, no sé, por las diabluras que hacía. Bueno, pero el término loco es literato. ¿Usted me necesita, doctor, creo, o no? No, yo soy barcelonista. Ah, estamos igual. Bueno, el término loco es un término más literato, ¿no? Más literato. Hoy se usa, tiene unas locuras, muy bien. Pero evidentemente que las personas tienen que meditar muy seriamente en las relaciones interpersonales para conocer profundamente la mente. Qué difícil, ¿qué es eso, doctor? Conocer la mente de eso. Bueno, si me dicen a mí, por ejemplo, una persona que delira de vez en cuando y que alucina, pero peor sería un psicópata, peor sería un antisocial, que también son trastornos. Interesante, ¿no? Aquellos que tienen la mente criminal. Mis amigos, estamos con el doctor Carlos Orellana hablando de un tema muy interesante como es la esquizofrenia. Volvemos con ustedes en unos momentos. Gracias. 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 ¿De qué manera? ¿De qué manera? Mediante un tratamiento, es decir, tiene que estar en manos de un especialista. No necesariamente tiene que llevarlo cada semana, sino que dependiendo los momentos, los hechos sociales, hay una confluencia de diversos factores que uno puede darse cuenta. La repetición o el riesgo de una conducta agresiva, ¿no? Y se la puede prevenir mediante la medicación. La medicación hoy por hoy es formidable, doctor. La medicación, actualmente tenemos los medicamentos antipsicóticos atípicos, que tienen menos efectos colaterales que los anteriores. Recuerde usted que uno de los óbices de los medicamentos antipsicóticos era la disquerencia tardía, las reacciones parkinsonianas. Eso ha disminuido bastante. Sí hay todavía, pero hay mucho menos. El uso del medicamento tiene actualmente mayor comodidad en la posología. Se puede tomar una vez al día, dos veces al día. Antes era tres, cuatro veces al día. Menos efectos colaterales, más comodidad en la toma o la ingesta de medicamentos. Nosotros subimos la dosis cuando el paciente entra en una etapa aguda o va a entrar a una etapa aguda, yugulamos el cuadro, impedimos que vaya a recaer y nuevamente bajamos la dosis. Es decir, la medicación, la dosis se aplica de acuerdo a la evolución del caso. Correcto. Y también podemos cambiar de medicamentos para darle mayor eficacia al tratamiento. Correcto. No sé si, digamos, se usa mucho el electroshock, las corrientes eléctricas cuando hay esquizofrenia, o tal vez otras patologías a nivel central acá en el cerebro. Pero para evitar el deterioro, ¿probablemente el electroshock es eficaz para estas patologías, doctor? ¿O ya no se usa? Bueno, el electroshock nació en 1938 con Cerletti y Vini, eran psiquiatras italianos, surgió dentro de patologías como la esquizofrenia. Actualmente se utiliza menos en esquizofrenia. Actualmente se utiliza más en las depresiones refractarias, con síntomas psicóticos y que tienen ideas de suicidio. Es donde estadísticamente más se utiliza. También se sigue utilizando en pacientes con esquizofrenia, en donde los medicamentos no tienen efecto porque hay un índice de refractariedad medicamentosa. Y también cuando la medicación no se puede utilizar. Por ejemplo, en pacientes que tienen hepatitis reciente o tienen intolerancia a determinado medicamento antipsicótico, entonces tenemos que utilizar la terapia electroconvulsiva. Hay una llamada telefónica, doctor. Tenga la bondad de colocarse los audífonos, vamos a escuchar esa llamada. Es un audio de WhatsApp. Atención. A ver. Póngame esa llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar deseo felicitarlos por este excelente programa. Muchas gracias. Tengo una inquietud. Conozco de familias que siempre tienen dos, tres personas esquizofrénicas. ¿Es este caso por droga? No sé por qué será. Esa es la pregunta que yo deseo saber. Y también el tratamiento parece que es un poco caro. Está bien. Ya. Ok, gracias por a ver. Vamos a responder. Las drogas parece que dijo, no entendí. A ver. Sí, yo he tenido casos en las cuales he ido, me dicen tres familiares de cuatro familiares o casi todos tienen problemas esquizofrénicos. Bueno, vamos a ver y todos ellos son consumidores de drogas. Por eso digo, aquí en nuestro país lo primero que tenemos que descartar es el uso de drogas. Entonces, ¿pero cuál? ¿Cocaína o marihuana? Bueno, en prevalencia ahora tenemos la H, la cocaína, la base de cocaína principalmente, y tenemos la marihuana. La marihuana también produce cuadros psicóticos parecidos a la esquizofrenia. Ya. Y nosotros hemos reportado esos casos mensualmente. Ahora bien, entonces la única manera segura de saber si la persona tiene problemas psicóticos por uso de drogas es haciéndole la prueba de metabolitos de drogas en orina. Ya. Detección de metabolitos de drogas en orina una o dos veces a la semana en el momento que nosotros lo escogemos. No en que él diga, sino a ver, orine, sacamos la muestra y vemos. Si durante un mes, haciendo dos veces a la semana pruebas de orina, cero, cero, cero drogas, ahí nosotros podemos pensar en esquizofrenia. Luego de eso viene el perfil sintomatológico. Entonces vemos, por ejemplo, puede ser una bipolaridad, una manía con síntomas psicóticos, o puede ser también trastornos delirantes persistentes, o también puede ser una psicosis breve que cualquiera puede tener. Entonces hay que descartar de acuerdo al perfil de evolución de la enfermedad para dar un diagnóstico de esquizofrenia. Definitivamente. Ahora, la última cosa que digo, es caro el tratamiento. Bueno, lo que yo digo, el gobierno debería tener una política de genéricos y que no le falte a los pacientes con esquizofrenia. Se habla de las enfermedades catastróficas. La esquizofrenia por sí sola debería ser declarada. No está como... No. Y si uno va, tiene que hacer un trámite tremendo. Entonces, automáticamente la esquizofrenia debería tener medicación gratis y tratamiento gratuito dado por el Estado. Gracias. Y ahí reduciríamos todos estos problemas de agresiones y asesinatos de los genuinos pacientes que han caído en esto. Déjeme ser presidente de la República, así se queda mi lazo, para abaratar los costos. Doctor, paciente esquizofrénico está recuperado. ¿Cómo manejar el tratamiento, el seguimiento en la reinserción del paciente al hogar, al trabajo también, porque necesita trabajar eso? Claro. No es fácil, supongo yo. ¿Cómo manejan ustedes? ¿Cómo se sigue esa línea con miras a que no vaya a haber una recaída brutal en el paciente, doctor? Claro. Bueno, hay otra clasificación que se utiliza precisamente a largo plazo para contestar este tipo de preguntas muy importantes. Síntomas positivos y síntomas negativos. Los síntomas positivos son alucinaciones, agitación psicomotora, ideas delirantes. Eso lo trabaja... Pero el diablo dice también. Claro. Alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas de voces dialogantes. Alucinaciones. Esos síntomas positivos sí los puede trabajar un medicamento. Ya. Los disminuye, los corta, los atenúa y los controla. Pero los problemas realmente a largo plazo son los síntomas negativos. Agedonia, aplanamiento afectivo, disminución de la memoria, disminución de la atención, disminución cognitiva en general. Ahí los medicamentos lamentablemente no hacen efecto. Entonces ahí deberíamos tener tratamiento psicoterapéutico y rehabilitación neurocognitiva. Que esos son conceptos nuevos. Ya. Pero ya tenemos neuropsicólogos. La neuropsicología está avanzando allí. Y lo tenemos en el hospital. Y lo tenemos en el hospital, claro. Neurociencia, sí. Entonces, esa parte de rehabilitación neuropsicológica y tratamiento psicoterapéutico para la reinserción del sujeto, eso es lo más importante porque ya no se estila al paciente guardarlo, sino que esté en la sociedad y sea un elemento útil en la sociedad. Correcto. Y en ese aspecto el varón tiene más pronóstico que la mujer. Porque el varón toma trago, es más belicoso. Se descuida. Y no hace, por la enfermedad le da una bulia, por la esquizofrenia que le produce no hace nada y es vegetando en la casa. En cambio la mujer tiene menos problemas, es más adherente al tratamiento, no toma mucho y la aceptan más que el varón porque la mujer va a lavar, planchar, cocinar. Sí, el varón no hace nada. Y entonces el que tiene más rechazo en la casa es el varón. Claro. ¿Cuál sería su consejo final ya al borde para terminar nuestro programa tan interesante de lo que llamaban antiguamente el loco, locura, demencia? Bueno, demencia no tanto, pero que es la esquizofrenia en sus diversas formas. ¿Qué consejo para la familia, para los jóvenes, para aquellos que están incursionando en drogas sabiendo que pueden a lo mejor aterrizar en estos problemas tan serios de la mente, doctor? Palabras finales suyas en este aspecto, doctor. No, es importante el diagnóstico pero no caer en el etiquetamiento. Es decir, ya tiene esquizofrenia, hoy pobrecito como un cáncer ya no hay remedio para él. Siga, sigue, sigue. Ah, un cáncer ya no hay remedio, no, 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 no. Hay diferentes tipos de esquizofrenia. Y en enfermedad, como en todas cosas, la pelees peleando. Ya. ¿Sí? Y otra cosa muy importante, trabajar siempre por el paciente. Trabajar por el paciente. Es la mejor manera, la mejor recomendación. Mis amigos, ha sido una interesante charla con el señor doctor Carlos Orellana Román, que es el actual director del Instituto, director técnico del Instituto de Neurociencia, el antiguo hospital psiquiátrico. De la Junta de Beneficencia. Neurociencia, antiguamente conocido como el manicomio, ¿no, verdad? Lorenzo Ponce. Técnicamente ahora es neurociencia. Doctor, gracias por su comparecencia. A la orden. Y a ustedes, mis amigos, también gracias por vuestra atención. Buenas tardes, mis amigos. Presentaron Horizontes Médicos.